Aplausos Más facilidad Y siempre actuar Dedicé en ti, no tengo nada Cu Vení con tus brazos Ni tan salvante vivo La LUE tercera Y cuando yo te regalo Y cuando yo te caigo La L меньше Y más y más de ti ya no he ganado Abre María, cuando serás mía Si me quisieras, ¿cómo te daría? Abre María, cuando serás mía A ti sofiado, yo te daría Si me siento tan perdido Me enseñaré a hacer mi cara Quiero decirte contigo Me traje con tu cariño Que me enamoré de fuego Y ya más nada te pido Y cuando te veo Y cuando yo te tengo Y más y más de ti ya no he ganado Lo que tú te dices 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 Y más y más y más Lo que te daría Abre María, cuando serás mía A ti sofiado, yo te daría ¡SUSCRÍBETE! ¡Eso es mi que tiene que verlo! ¡Eso es mi que tiene que verlo! ¡Idius! ¡Selizas! Conmigo, viente conmigo el cielo. ¡Vamos! A ver el día, cuánto se decía, a mí yo quiero caer A ver el día, cuánto se decía, a mí yo quiero caer